Buen día amor, vamos a bailar, vamos a soñar Bailando juntos esta rumba junto al mar Solos tú y yo sintiéndonos en esta ruta de la rumba y el amor Viajero soy, viajero fui, está en mi sangre simplemente soy así Por descubrir, por intuir, naturaleza pura siempre junto a mí Se abren las puertas, universo celestial, abres tus alas y comienzas a volar Se abren caminos, dimensiones y viajar, bailando juntos esta rumba junto al mar Vamos a vivir, vamos a sentir, todo es distinto si te vienes junto a mí Y caminar, mirándonos, bailando juntos esta rumba del amor Así tal cual, me gustas tú, como la flor que nace de tu manantial Tan natural, tan especial, tan bella y loca, tú me haces suspirar Se abren las puertas, universo celestial, abres tus alas y comienzas a volar Se abren caminos, dimensiones y viajar, bailando juntos esta rumba junto al mar Casar rosadas, communionas y viajar, bailando juntos esta rumba Aguapa cerra de sus alas y como la flor que ella Excepto las puertas, universo ¿vale? Gracias por ver el video.